...presentes en el día del empleado sindical estatal, ¿verdad? Del Estase. Platícanos sobre, pues, este día de ustedes. Algunas palabras que nos digan. Muy pronto estar aquí presenciando la situación, lo que es un evento muy grande para nosotros, y apoyando a Armando. El Andes, el líder sindical, en el Estase. Ahí están, pues, los invitados, los empleados sindicales. El Estase, el líder, el mando general.